El mar de fondo es oleaje largo y continuo generado por tormentas en el mar. Se desplaza a lo largo del Océano Pacífico. Puede ocurrir todo el año, principalmente de mayo a noviembre. En las costas de Guerrero, se presenta el mar de fondo por un lapso de 96 horas. Por ello, el director de la promotora de playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, recomienda a la población en general, turistas y prestadores de servicios, tomar precauciones y atender las indicaciones del personal salvavidas. Que tengan cuidado, que hay fuerte oleaje, que no ingresen al mar si están en estado inconveniente o acaban de ingerir algún alimento, que no dejen solos a los menores de edad, es decir, que los estén continuamente monitoreando, pues para evitar cualquier sorpresa, siempre hacemos ese llamado, muy respetuoso a la gente. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.